El Parque de Béisbol Eduardo Vasconcelos, el cual se considera la casa de los jugadores en esta disciplina, es uno de los inmuebles más emblemáticos de la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, a su alrededor se notan grandes deficiencias en materia de infraestructura. Durante el paso del tiempo, el interior del recinto de los Guerreros de Oaxaca ha recibido una serie de considerables arreglos para ofrecer una buena estadía a los jugadores invitados. Pero, ¿qué pasa con el campo trasero abierto al público? Las cámaras de MVM Televisión salieron a las calles para conocer las carencias respecto a la zona. Los ciudadanos argumentaron que no es raro ver basura afuera y dentro del campo, tomando en cuenta que las obsoletas protecciones han dejado de cumplir su función. Entre otras carencias, destaca la falta de alumbrado, hecho que pone en juego la seguridad de los transeúntes que hacen uso de las instalaciones para ejercitarse. Ahorita ya se acabó la temporada de béisbol también. Ya no hay una unión para hacer las limpiezas. Los domingos los muchachos a practicar, pero ellos no tienen la posibilidad de limpiar o algo, no se ponen la correncia. Yo digo que acá hay partidos cada domingo, y vienen familias acá y luego dejan toda la basura. Y pues eso sería bueno, ¿no? Porque acá no sé si se ha visto, hay un montón de basura, que la verdad no veo a qué hora pasa el carro. Y pues sí, necesito algo bonito para darle una mejor diversión al público. La gente de acá, eso sí me he dado cuenta, que van a tirar la basura al campo. Ahí hay un estanquito, y ahí tiran la basura, ahí estanca mucho la basura. Pero la misma gente de por acá es la que lo hace. Ellos también tienen que poner a alguien que vigile acá. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.